Si es para mí, porque yo ya sé, tengo tanta coisina, no voy a probar. Leticia asegura que su destino siempre ha estado ligado a Malta y es que en varias ocasiones la vida le ha traído a este encantador archipiélago. ¿Queréis saber por qué? Pues ella misma nos lo va a contar. ¡Egunon Leticia! A ver, eres vasca. ¿De dónde? Pues soy de Bilbao. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Malta? Pues llegué en 2015, así que ya cinco añitos acaban de hacer. ¿Y a qué te dedicas? Pues trabajo en una empresa farmacéutica, en una multinacional india aquí en el sur de la isla. Os he citado en Marsha Sloth, que es el pueblito pesquero del sur de Malta por excelencia. El paisaje es precioso y por eso merece la pena verlo, especialmente por la mañana. Y el Maltés, el idioma Maltés, tiene muchísima influencia árabe y la palabra Marsha, pues viene del árabe y significa puerto. En concreto, Marsha Sloth quiere decir el puerto por el cual entra el siroco, el viento. ¿Dónde te has subido, Leticia? En la garra maltesa. Estoy en el barco típico maltés, que se llama Luchu, que es un nombre que suena bastante vasco, suena un poco ausquera. Como podéis ver, tiene unos colores súper vivos y es súper reconocible. Sobre todo en este puerto hay muchísimos. La franja central era la que delimitaba el origen del barco. Entonces, en función del color de cada barca, pues los marineros sabían dónde podían pescar y dónde no. En la parte frontal del barco, todos estos barcos tienen los ojos de Osiris, que son de origen fenicio, que lo que ellos creen es que les protegen de las malas mareas. Fueron los fenicios, que al final fue un pueblo que se extendió por todo el Mediterráneo, los que llevaron la influencia a otros países. Vemos que estos señores están trabajando con la red. ¿Qué tal ha ido la pesca hoy? ¿Cómo fue el pescador hoy? No, no, no. No mal, no ha ido mal. Sí, muy bien. ¿Cuántos días salen a faenar? Depende del tiempo. Siempre pescan cerca de la costa. ¿Cuántos años llevan ustedes pescando aquí en la bahía de Marsaclo? Toda su vida, 50 años. ¡Más casas para el mundo! Pues hay una imagen característica de Marsaclo, que es esta, en la que se representa al pescador con el niño, que tiene un lucho en la mano, y el gato. La gente cuida mucho a los gatos callejeros aquí, ¿no? Muchos, sí. Viven mejor que yo. Actualmente aquí viven 3.600 habitantes. ¿Cómo es la gente maltesa? Pues la verdad, yo desde mi experiencia puedo decir que la gente es muy maja, se vuelcan mucho con el extranjero cuando vienes y tienes un problema. Entre ellos, la relación que tienen es como muy de pueblo, digamos, son como un núcleo muy unido. ¿Has traído a tu gente cuando han venido a visitarte? Sí, 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 sí. Si mis amigas te contaran el calor que pasaron aquí, siempre que puedo traigo a la gente que viene. Bueno, pues para que te hagas una idea del legado que han dejado todas las culturas que han pasado por aquí, por Malta, pues tenemos esta iglesia de nuestra sultana Tapompey, que se diría en maltés. Es sultana, que viene del árabe, pues eso, es lo que queda de la influencia árabe en el país. Otra influencia importante que hay en el país fue la que dejó la colonia británica. Estuvieron aquí los ingleses desde 1800 hasta 1964, o sea que son unos cuantos años. Y ahora, si me perdonáis, tengo que llamar a Baki y Zampalas a ver qué se cuentan. ¡Aupa Elizabeth! Pues ahora estamos en Birsebucha y os voy a llevar a una cueva que tiene una riqueza arqueológica muy importante y habla mucho de la prehistoria de Malta. Ardalam, que en maltes significa Cueva de la Oscuridad y es una zona muy rica arqueológicamente en Malta. Pues os he traído a esta cueva porque hay un dato muy curioso que a mí me llama mucho la atención y es que los restos que se han encontrado aquí de los elefantes, se ve que son elefantes de un tamaño muy, muy pequeño en comparación a los elefantes que conocemos ahora. Lo que ocurrió fue que con la glaciación Malta quedó unida a Sicilia y todos estos elefantes y animales que huían del frío llegaron hasta Malta y con el deshielo que pasó que el nivel del mar subió y quedaron atrapados. Y aquí tenemos uno de los elefantes de los que estábamos hablando anteriormente, que eran de un tamaño muy reducido. Y son tan pequeños porque adaptaron su tamaño para vivir en un sitio tan reducido como Malta. ¡Vamos por el mundo! Carol, estamos teletransportándonos a la infancia. Os he traído a la fábrica de Playmobil, que está aquí en Malta. Bueno, pues tengo muchas ganas. Me ponemos a jugar un ratito contigo. ¡Venga! ¡Rápido, rápido! Me has traído a la infancia, ¿eh? Sí, vuelta a la infancia. Playmobil es una fábrica alemana y todos los clics que se distribuyen mundialmente salen de esta fábrica. Malta, cuando logró su independencia de los británicos, llegó a acuerdos con varias empresas internacionales, entre ellas Playmobil, y trajeron la producción aquí al país. Estamos en el buque insignia de Playmobil, que, como no puede ser de otra manera, es el barco pirata. De este barco se han fabricado más de 16 millones de unidades. Yo, a mí que me perdonen, para mí el favorito siempre será la granja de Playmobil. ¿Cómo olvidar el kikiriki? Te lo anuncio. ¡Mi empresa a la vista! Pero bueno, Leti, ¿qué haces? ¿Qué ves desde ahí arriba? Pues es que yo trabajo nada aquí, a tres minutos andando. Yo trabajo en una empresa farmacéutica que se llama Aurobindo, que es una multinacional india, y tiene nada, su base aquí. Y nos encargamos de hacer análisis químicos y físicos de medicamentos, de producto terminado. El destino siempre te ha unido a esta isla, ¿no? Sí, así es. Llegué por primera vez hace siete años también, a hacer unas prácticas de tres meses, y luego nada, dos años después apliqué para unas becas, y nada, otra vez me tocó Malta, así que sí, estoy un poco ligada. El destino me tenía preparado este país. Bueno, Carol, levamos anclas y continuamos la ruta. ¡Vamos! ¡Vascos por el mundo! Pues estamos en Garlapsi, que es una bahía de pescadores, en la que, como podéis ver, está excavado en roca y todas las casetas de los pescadores están aquí alineadas una detrás de otra. Garlapsi significa la cueva de la ascensión, porque también hay una cuevita, por aquí, a mano derecha, y es un sitio muy turístico entre malteses en verano. Está atestado de gente siempre. Y como os comentaba antes, Carol, Malta es el país de los gatos, y aquí tenemos la prueba, aquí hay un montón, y viven todos como reyes. ¡Vamos! Están fondones, ¿eh? Sí, sí, que es que a mí no me importaría ser gato en Malta, ¿eh? Bueno, y ahora si venís conmigo os presento a mi chico, Fran. ¡Hola, Fran! ¡Hola! ¿Tú también eres vasco, no? ¿De dónde? Lo soy, lo soy, de Bilbao, de Bilbao. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Malta? Pues casi como ella, tres días o cuatro días menos. ¿Ah, sí? Sí, cinco años. Y aunque me lo puedo imaginar, ¿qué es lo que te trajo a este país? Pues, ella, ella fue un factor muy importante, pero sobre todo también es que estaba buscando trabajo y fue echar aquí, ya que sabía que ella iba a venir aquí a trabajar, y oye, encontré trabajo en un segundo. ¿A qué te dedicas? No, ahora mismo estamos en la misma empresa, soy ingeniero químico y me dedico básicamente, pues, a investigación. ¿Y por qué nos hemos encontrado contigo aquí? Aquí hay un restaurante que tiene bastante nombre, Carmen's, y que vamos a probar la comida típica de esta zona. Pues, hemos pedido todo producto del mar. Que si pulpo, calamari fritti, esto es muy típico de aquí, son raviolis fritos, rellenos, almejas. Figalas, gambas, de todo. Cartar de gambas. Todo lo que hay en el mar. Carol, menos charla y a sentarse. Yo, lo que tú mando, Leticia, vamos allá, que nunca había probado un ravioli frito. ¡Qué bueno! ¿Qué es lo que más echáis de menos de la comida de Euskadi? ¿Qué es lo que no echamos de menos, mejor? Joder, los pinchos, comer en casa, todo, 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 todo. Como en Euskadi no se come en ningún sitio. Y por si esto no fuera poco, el señor pez. Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner, eh? Que no se diga. Bueno, pues... Por comer no va a ser. Fran, Leticia, Oneguín. Oneguín. Vasco del mundo. Pues nos conocimos hace muchos años en la plaza Mouyua de Bilbao. O sea que en el centro, centro. ¿Cómo llevaron vuestros padres el que os fuerais? A ver, al principio yo creo que cuesta un poquillo, pero en mi caso, como tengo un hermano nueve años menor que yo, yo creo que se hizo menos duro que igual en su caso, porque es hijo único. Me echan de menos, les echo yo más, que lo sepan. ¿A quién echéis más de menos? Pues familia, mis amigas. Leti, que sepas que una parte de Euskadi ha venido a través de la pantalla de Vascos por el Mundo. ¿Qué pasa, Let? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Te echamos muchísimo de menos. Tenemos muchísimas ganas de verte. ¡Qué fuerte! Tía, joder, a ver cuándo nos vemos. Y a ver cuándo hacemos aquellos karaokis como en el cuando. Un... Lo echamos a suertes, amores de barra... ¿Qué ganas, tía? Leti, cuánto tiempo. A ver cuándo nos hacemos una puti vuelta por el antroqui. Y si no, siempre nos quedará las mundalinas. En Bibi. ¡Todo por ti! ¡Qué fuerte! Pero estéis muy bien. Cuidaros mucho, que con la que está cayendo ya es bastante. Míralo. Y espero que nos veamos prontito en Nápoles, en Sevilla, en Milán, en Bilbao, donde sea. ¿Vale? Cuidaros mucho. ¡Qué fuerte, Mario! Y ya sabéis, pizza de chocolate siempre. Te mando un beso enorme desde Tierras Gallegas. Y oye, mira, te digo una cosa. Ya que nosotras no podemos ir a por los pinchos, pues nos montamos los pinchos en casa, ¿no? Adiós. Adiós. Para que el próximo Sánchez con Asia podamos celebrarlo juntas en Bilbao, Siedra en Mano. Y bueno, y que puedas venir antes. ¿Qué más? Por supuesto. Esperemos que pronto llegue a visitarte. Pues nada, nos un armalete. A tu salud. Yo creo que esté todo bien. Ay, por favor. Y que nada, que tengo muchas ganas de verte, guapa. Que a ver si hacemos otra de ese vídeo, ¿vale? Joder, que sí. A tu salud. Pincho de tortilla. ¿Qué tal por Malta? Espero que bien. Oye, que te echamos mucho de menos. Bueno, aunque yo no esté allí, ahora estoy en Barcelona rodando. Y que también me acuerdo mucho de ti. Que a ver cuándo nos vemos. Que estas navidades no nos hemos visto. Y bueno, ahora en tu honor, pues me voy a comer una gildita. A por ti. ¡Guau, qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Y quiénes son? A mis amigas, qué pasada. Dios, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Pero fíjate que yo me he estado callando. No se lo he dicho a nadie. Digo, va, va, va. Y nada, o sea, al final la que se sorprende tiene que ser yo. ¡Qué fuerte! Que sepas que he tenido un cómplice de lujo llamado Mario. ¡Mario! ¡Ay, Mario! Que yo también os echo muchísimo de menos. Que Chama y esos karaokes, vamos. ¡Vamos! Sonia y Selena nos están esperando. Y nada, quiero mandar un beso a todas. Así que, hombre, putivueltas las que haga falta. Y calimochos también, para dar y regalar. Que tengo muchísimas ganas de ir. Muchas. Que muchas gracias. Pues, aparte de ríos, Malta tampoco tiene playas de arena como tal, como las que nosotros conocemos por allí. Es todo mar y acantilado. Mira, Karol, qué vistazas donde os he traído. Estamos en Surriec, en una zona que se llama Blu Groto, que es conocida por las cuevas de agua cristalina. En Malta es sabido que no hay ni ríos ni lagos, pero antiguamente esto era el cauce de un río. La joya de la corona de Blu Groto es la Gruta Azul, que la tenemos aquí abajo. Esto es parada obligatoria si vienes a Malta. Es uno de los sitios más turísticos. Es precioso, la verdad. Yo ya lo he hecho tres o cuatro veces. Cada vez que viene un familiar, un amigo... Aquello del fondo es la isla de Filfla, que cuenta la leyenda que un pueblo que se llamaba Aruba, eran unos habitantes muy malos y que Dios se enfadó y les castigó, cogiendo la isla y lanzándola al medio del mar. Malta, para lo pequeño que es, que al final si lo pones a escala es más pequeño que Ibiza. Es un país con mucha cultura, han pasado muchísimos pueblos por aquí, ha sido clave en muchas guerras. Está en medio de todo. Está estratégicamente muy bien colocado, pero aparte de todo eso, tiene una belleza natural muy importante. Leticia, Fran, la pregunta del millón. ¿Volveréis algún día a Euskadi? ¿Volveréis a Bilbao? Tú mismo lo has dicho. La pregunta del millón. Pues espero que sí, la verdad. Le echamos mucho de menos. Mi madre me lo pregunta, si no, cada semana, cada dos. ¿Y qué le dices a tu madre? Que sí, para dejarla tranquila, pero con la respuesta también de que de momento estamos bien, pero que sí. Exactamente, esperemos que sí, pero bueno, a corto plazo, Malta. Luego ya se verá. Os esperaremos con los brazos abiertos, siempre pareja. ¡Es que ricasco! ¡Es que ricasco! ¡Amor! ¡Amor!